Bueno Javier, iniciamos esta jornada con una buena noticia y es que el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores han logrado ponerse de acuerdo para abrir nuevamente un espacio de diálogo entre ambas instituciones. Esto es importante porque hemos dicho en más de una ocasión que la Asociación Dominicana de Profesores ha hecho reclamos importantes al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación de igual forma ha demandado de la Asociación Dominicana de Profesores una actitud distinta a la hora de discutir sus procesos. Se le ha reconocido a la profesora Xiomara Guante precisamente eso, que ha sido una presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores que teniendo todavía menos de un año ha logrado mantener una comunicación constante con el Ministerio de Educación a través de su gestión se le solicitó incluso al Ministerio que abriera los concursos de oposición para poder lograr suplir las plazas que estaban vacantes para los docentes a nivel nacional. Es una iniciativa y un impulso importante y que venga de la Asociación Dominicana de Profesores también es relevante porque eso es lo que se espera de este gremio. Recientemente el diálogo parecía roto, sobre todo por los reclamos de la Asociación Dominicana de Profesores para que se tomara en cuenta la denuncia que habían hecho de unas supuestas irregularidades en el concurso de oposición presentado para los maestros. No todos los sectores están de acuerdo con esta posición de la ADP. Hemos dicho aquí después de haber entrevistado a representantes de ambas instituciones que nos llamó la atención que para el primer concurso no pasó ninguna de las 50 mil personas que se presentaron a este concurso, lo cual llama la atención porque entonces o había un elemento irregular o extraño que llamó la atención en el proceso de las pruebas o habría que cuestionar incluso a las universidades a las que asistieron todos aquellos que se presentaron al concurso. Después de una primera revisión sí que se establecieron los criterios y ya un conjunto importante de maestros pasó las siguientes pruebas y estamos hablando de cerca de 10 mil personas que según el Ministerio de Educación habrían pasado 7 mil, 7 mil fueron nombrados que habrían pasado las dos o tres pruebas que se impartieron en ese momento. La Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio necesitan establecer un diálogo constante eso no significa que siempre se van a poner de acuerdo, uno no puede aspirar a eso pero sí que hemos reclamado y hemos llamado la atención sobre un inicio de año escolar con una serie de dificultades, algunas de las cuales sí fueron advertidas por las asociaciones de padres por la propia Asociación Dominicana de Profesores que son temas que son relevantes entre ellos problemas con infraestructuras en algunos centros escolares que han llevado a algunos padres incluso a intervenir. En algunos casos incluso habría que cuestionar la manera en la que los padres han hecho esto pero digamos que ningún padre tampoco puede pasar por alto que entendiendo que una infraestructura puede representar un peligro para la vida de su hijo o hija entonces también ahora le digamos bueno pero ¿por qué usted reclama? Hemos visto aquí reportajes de centros escolares que realmente tienen una condición en su infraestructura que debió ser revisada por el Ministerio, ausencia de maestros suficientes para cubrir las aulas cuando hay un año escolar que está debidamente planificado y establecido por el propio Ministerio ausencia de útiles escolares y por tanto de los libros que debieron llegar a muchas escuelas incertidumbre con relación al manejo de los uniformes que en administraciones anteriores se regalaron luego se ha dicho que ahora los tienen que comprar y cada escuela ha funcionado de manera distinta con relación a temas como estos y mejorar la manera en la que se implementa la tanda extendida yo creo que sigue siendo una tarea pendiente ya varios años, seis años de que estamos asignando el 4% del Producto Interno Bruto Educación sigue habiendo desafíos en los centros escolares sobre la manera en la que se va a implementar esta tanda extendida y esto obedece a una falta de visión de todos los que están involucrados en el sector que no han sabido ver la oportunidad que representa para los niños el tener la posibilidad de tener siete horas de clase, no cuatro de clase y tres de juego que es la visión que se ha querido implementar en algunos centros ya sea o porque no se ha establecido un programa adecuado de clases o por falta de visión o falta de docentes para que puedan rotar e implementarse las nuevas clases que se supone debieron darse a los niños y niñas a partir de la implementación de esa tanda extendida Creo que estoy de acuerdo contigo es que es muy importante esta actitud que muestran las autoridades del Ministerio de Educación y de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores y esa tiene que ser que como decía la propia Presidenta de la ADP en esta actividad que realizaron el día de ayer, la mesa del diálogo tiene que ser el mecanismo para resolver cualquier conflicto que se presente al interior de estos sectores relevantes para la educación en la República Dominicana que como tú señalas se seguirán presentando, es decir, no es que no habrá problemas en el sistema educativo del país, lo sabrán, pero tiene que crearse las condiciones para que las soluciones a estos problemas no sea la confrontación entre estos dos importantes sectores y mucho menos la movilización que implique la paralización de docencia, como ha sido lamentablemente el método que se ha utilizado desde la Asociación Dominicana de Profesores en nuestro país, aunque sí estoy de acuerdo con que la Presidenta, la nueva Presidenta, ya nueva no, pero la actual Presidenta de la ADP ha mostrado una mayor disposición y una mayor vocación al diálogo e incluso ayer pues hablaba de que cualquier elemento que impida el cumplimiento de posibles acuerdos que se den en esa mesa implicaría o llevaría a retomar de nuevo las movilizaciones, pero la Presidenta de la ADP puntualizó movilizaciones que no lleven a la paralización de docencia, que no implique la paralización de docencia y esa es una muy buena disposición por parte del ADP, pero la apuesta tiene que ser a que se busquen soluciones a esos grandes problemas que aún sigue teniendo el sistema educativo en la República Dominicana. Nosotros en esta década en el país dimos dos grandes pasos en materia de mejorar la educación en la República Dominicana. El primer gran paso tuvo que ver con el cumplimiento de lo que estaba establecido en la ley de educación desde 1997, pero que no se aplicaba en nuestro país, que es de invertir el 4% del PIB en educación. Y este primer gran paso fue fruto de esa presión y de esa lucha que la sociedad dominicana llevó a cabo para que el Estado se comprometiera a impulsar esta política que estaba contenida en la ley de educación, pero que las autoridades, sobre todo las autoridades anteriores con Leonel Fernández, a la cabeza entendía que el problema en nuestro país no era de inversión, no era de mayores recursos para la educación, sino calidad de la educación, pero uno se preguntaba, se preguntó en aquella ocasión cómo se podía mejorar la calidad de la educación sin una mayor inversión en este sector. Pues esto se logró y esto fue un primer gran paso. El segundo gran paso tuvo que ver con el tema del pacto educativo, el pacto para la reforma del sector educativo en la República Dominicana, que fue producto de un consenso amplio de múltiples actores del país, donde estaban no sólo estos dos sectores, el Ministerio de Educación, la ADP, sino empresarios, trabajadores, representantes de organizaciones de la sociedad civil. Y este pacto identificó no sólo las propuestas de reformas que son necesarias en el sector, sino las políticas y las medidas que hay que tomar para seguir avanzando, para avanzar en materia del sistema educativo en nuestro país. Y quedan múltiples tareas pendientes, ya tú señalabas algunas de ellas. Después de haber atravesado la primera fase en materia de inversión en educación, que es la construcción de nuevos centros educativos, pues siguen pendientes otras tareas que tienen que ver con el tema de formación de docentes, por ejemplo, y tú expresabas que a nivel de las pruebas que se dieron ahora, se puso en evidencia las carencias que en materia de formación, de capacitación de docentes, existen en el país. Ese es un tema en el que hay que trabajar de manera constante y de manera firme. Y, bueno, todo lo relacionado, además, con el tema de evaluación de desempeño, con el tema de crear y seguir creando las condiciones laborales adecuadas para que los maestros puedan seguir desempeñando esta labor con la mayor dignidad posibilidad posible. Hay que reconocer que se ha avanzado en materia de salarios adecuados para los maestros, pero todavía siguen, sigue existiendo tareas pendientes. Y en ese sentido, ahí abordamos un aspecto fundamental para el tema de la calidad de educación, que es el tema de los docentes en materia de formación, en materia de evaluación, en materia de condiciones laborales. Y todo esto tiene que apuntar a que la República Dominicana avance y eso implicará evaluar qué medidas se toman para que sus estudiantes puedan tener mejores avances en materia de aprendizaje, de matemáticas, de ciencia, de lengua, etcétera, etcétera. Y eso implica, bueno, definir nuevos pensum, un nuevo currículo en términos educativos, lo que tú decías de aprovechar las tandas extendidas con otras materias, cómo se saca el mayor provecho posible de eso. Pero sin duda aquí tiene que haber una revisión importante de este aspecto relacionado con los aprendizajes de los niños y las niñas en las escuelas. Ahora, yo creo que si hay una tarea que tiene grandes déficits en materia educativa aquí en la República Dominicana, es el seguimiento, la fiscalización, el acompañamiento por parte de la sociedad de lo que está pasando a nivel del sistema educativo. Y cuando hablo por parte de la sociedad, estoy hablando de organizaciones como las asociaciones de padres, madres y amigos de las escuelas, de organizaciones de la sociedad civil que durante el 2010 y el 2011 generaron ese importante movimiento para una mayor inversión en educación en el país, yo creo que ha faltado una mayor participación de este sector social demandando y presionando para que mejore la calidad de la calidad de la educación en nuestro país. Y temas como seguimiento a la calidad de la inversión del 4%. Por ejemplo, la ADP, la presidenta de la ADP señaló ayer que la próxima semana va a estar presentando un informe sobre el seguimiento a la calidad de la inversión del 4%. Se requiere una sociedad participando más en este aspecto como también en el tema del cumplimiento del pacto educativo. sabemos que el consejo de la... ¿cómo se llama? Que opera el Luca Maima de diálogos relacionados con la parte del consejo social y económico que fue en el marco del cual se hizo este pacto educativo, le da algún tipo de seguimiento, pero se quisiera una participación más activa procurando o demandando que lo que está contenido en ese pacto y sobre todo las reformas que están pendientes se puedan llevar a cabo en nuestro país. Esos son de los retos que tenemos en estos momentos y ojalá la República Dominicana pueda avanzar en este sentido porque es lo que va a permitir que mejore efectivamente la calidad de la educación en nuestro país. Mira Javier, hay que decir que a propósito del magisterio, en el día de ayer el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional ratificó la sentencia que condena a tres años de prisión a tres exfuncionarios del SEMMA que incurrieron en desfalco de esta institución que está llamada a garantizar el derecho a la salud de los maestros de la República Dominicana. Recuerden ese caso, estamos hablando del caso del fraude del SEMMA que revelaron los mismos maestros y que tanto costó llevar a la justicia porque se buscaba impunidad para algunos de los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores vinculados al SEMMA que estaban también relacionados con este fraude y tenían cierta relación política en nuestro país. El primer tribunal colegiado decidió dictar tres años de prisión en contra de tres exfuncionarios del SEMMA. Los hallaron culpables de desfalco al Estado por unos 500 millones de pesos. La sentencia lo que hace es condenar a Marcelino Rijo Guzmán, a Edi Leonardo Terrero Fermín y a Bélgica Olga Díaz Moreno luego de acoger un recurso interpuesto por el Ministerio Público a través del PEPCA. También se le impuso como pena accesoria la degradación cívica a todos y se les condena al pago de una multa de unos 500 mil pesos a cada uno como multa dentro del proceso. También se ordena que Marcelino Rijo Guzmán y Bélgica Olga Díaz paguen las costas penales del proceso y en adición a ello a cada uno se le impone la pena o se le impone la decisión de tener que pagar sumas millonarias como para restablecer parte del dinero que se robaron. Pero nunca ha llegado al tribunal a la cifra que se ha acordado fue desviada de los fondos del CENMA que es el seguro de salud de los maestros, lo que agrava incluso el tipo de delito en el que se involucraron estas personas. Que hay robo, ok, pero cuando usted se pone a pensar que ese robo se hizo a la institución que está llamada a cubrir los servicios de salud del gremio usted tiene que entender que se está jugando con la vida de la gente y usted tiene que entender que se está jugando con la salud de esas personas que además de manera voluntaria cada mes contribuyen a través del descuento de sus salarios con ese seguro de salud que está llamado a suplir sus necesidades en caso de que lo necesiten. Y es a ese fondo al que se atrevieron a acceder estos exfuncionarios del CENMA para desviar 500 millones de pesos que es una suma bastante alta. Son tres los condenados, los he citado anteriormente, estamos hablando de que dentro del pago se les obliga a pagar a Marcelino Rijo poco más de un millón de pesos, a Edi Leonardo Terrero se le ordena pagar 64 millones de pesos y a Béjica Olga Díaz un millón y medio de pesos, un millón 600 mil. En adición a esto hay otras sanciones de carácter civil que tomó ese tribunal, insisto en que esto es importante por el interés de que hubiera impunidad en este caso. Se hicieron todas las maromas posibles, este caso inició ya hace varios años, estamos hablando de que en el 2016 un tribunal había tomado una decisión, varios de los imputados utilizaron algunos recursos para recurrir la decisión de los jueces y en esta ocasión digamos que la sentencia ha sido ratificada. Tres años de prisión más el pago de recursos económicos importantes como una forma de devolver una parte mínima incluso de lo que se supone que estas personas desviaron del fondo de salud de los maestros. A mí le tenemos que hacer una pausa.